Aquí estamos viendo las vicuñas. Lastimosamente no nos podemos acercar tanto como a las llamas porque las vicuñas son animales que viven normalmente en un ámbito un poco más salvaje. Es un animal muy arisco, es un animal que no es fácil de modificarlo, pero la lana que contiene las vicuñas realmente es la mejor lana de los cabellos. Es una lana muy fina, es muy hipoalérgica por ejemplo y normalmente, ojo con este dato, ustedes no van a encontrar una prenda de vestir de vicuña que sea de color rojo por ejemplo. Perdería definitivamente, si se puede teñir, pero perdería definitivamente la esencia. Normalmente la vicuña es de color café como las que ven por allá arriba, con café con cafecito claro y en base a esos colores que son naturales se puede empezar a trabajar. Como les decía hace un momento, la vicuña ya está en un proceso de recuperación, el mismo comuneador ha entendido que no tiene que lastimarlas ni matarlas, entonces hoy en día hay toda una fiesta para trasquilar a los animales. Una fiesta donde se los va encerrando y luego ellos con las protecciones adecuadas los logran dominar, hacen la trasquilación normal sin lastimar al animal y luego lo sueltan para que ellos puedan vivir como hacían antiguamente de matarlo al animal. Esas son las vicuñas, pueden verlas, normalmente siempre están en el barrio ahí, en estado salvaje.